Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, advirtió al expresidente Evo Morales que la cárcel lo espera, resumiendo con esa frase la que considera una semana muy importante tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el denominado caso terrorismo que acusa al gobierno de Evo Morales y el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las irregularidades en las elecciones generales de 2019. Este informe se suma al sinfín de investigaciones y reportes que ya han determinado lo que todos sabemos, que en 2019 hubo un fraude electoral que se embocó en la renuncia a abandono de cargo y huida de Evo Morales y de todo su gabinete. Esta semana es una semana muy importante para todos los que luchamos por la libertad. Primero, por el informe de la CIDH que determinó que en 2009 en Bolivia hubo una masacre y que el gobierno utilizó este montaje para matar, perseguir y encarcelar a inocentes. Segundo, por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es un revés no solamente para el gobierno de Luis Arce, sino para todos los masistas que instrumentalizaron la justicia para encarcelar a inocentes como mi madre Lina Áñez y fragmentar a decenas de familias bolivianas. A partir de estos hechos, tienen que haber dos cosas en nuestro país. Uno, reparar los daños a todas las víctimas que han sufrido este linchamiento judicial en el caso de falso terrorismo y en el caso falso de golpe de Estado y dos, en judicial a Evo Morales y a toda su cúpula criminal. La cárcel te espera, Evo Morales. Las palabras de Carolina Rivera surgen después de salir a la luz un reporte del Departamento de Estado enviado al Congreso de los Estados Unidos en el que se acreditan las irregularidades detalladas por la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia, mientras que el informe de la CIDH atribuye las muertes ocurridas en el Hotel Las Américas el año 2009 al gobierno de Evo Morales. Frente a la denuncia de vulneración de los derechos humanos de Yanine Áñez y el pedido de Carolina Rivera de juicio para Evo Morales, en base al informe de Estados Unidos, el senador del MAS, William Torres, manifestó que ella no tiene moral ni la talla para exigir que se inicie un proceso en contra del expresidente. Creo que la señora Rivera no tiene ninguna moral ni talla para pedir juicio para el expresidente Evo Morales. No olvidemos que el presidente Evo Morales ha sido víctima de su madre, víctima del golpe de Estado de su madre. Y los bolivianos hemos sido víctimas de la ruptura democrática gestada y ejecutada por su madre. En todo caso, creo que la señora Rivera no tiene moral para pedir. Lo primero que tiene que hacer es preguntarle a su madre cómo va a resolver, cómo va a enmendar los errores cometidos a tiempo de dar el golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019. Cómo harán para reparar el daño causado a las familias de esos 37 asesinados ejecutados sumariamente durante el gobierno de facto de su madre. Hay que dejar claro que nosotros somos un país independiente y no permitimos injerencia de otros países. En el pasado 10 de noviembre del 2019, ocasión en que se estructuró la democracia, a instancia de Luis Fernando Camacho, Truto Quiroga, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa y otros actores políticos de derecha. Junto a la señora Yanine Áñez, ciertamente fue la Unión Europea y Estados Unidos quienes gestaron este golpe de Estado y utilizaron como argumento un inventado fraude electoral que hasta la fecha nadie pudo probar que hubo fraude. Carolina Rivera, hija de Yanine Áñez, pide ahora también una audiencia con el nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, para que acompañe y fiscalice los procesos del gobierno del MAS contra su madre. Estoy acompañada al presidente de la Asociación de Derechos Humanos Departamental y estoy entregando esta carta en la Defensoría del Pueblo para solicitar al Defensor del Pueblo y lo hago en Santa Cruz porque yo estoy presente en Santa Cruz y tomar en cuenta lo que él dijo ayer en una declaración pública. Él dijo que tienen que tener un acompañamiento a todos los procesos de Yanine Áñez, que tiene que tener mejores condiciones porque él también ha visto todas las violaciones a su derecho humano y las condiciones pésimas que están en la cárcel. No han respetado ni el derecho más fundamental que es el derecho a la vida, el derecho a la salud y él dijo que existen agravios en su proceso. Por eso es que yo les entrego esta carta de solicitud de audiencia para que me reciba y le entregue toda la documentación necesaria para que siga el proceso de mi madre como expresidenta de Estado. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, en contraparte pide al nuevo Defensor del Pueblo no prestarse al pedido de la hija de Yanine Áñez, a quien considera necesita ir a un psiquiatra ya que según él la exmandataria es culpable de graves delitos. Bueno, ella siempre ha politizado la demanda judicial de su madre. Realmente el Defensor del Pueblo es el que hace respetar los derechos de violaciones que hay en este país. Él ha asumido y no creo que se preste al juego de la hija de Yanine Áñez. Ella tiene que responder por los 38 muertos, tiene que responder por los 1.200 millones de dólares. En este caso este es un tema jurídico y no es político. La señora Yanine Áñez tiene que la justicia sentenciarla a 30 años. Yo creo que eso es justicia para los 38 muertos que ha dejado luto, viuda y hijos huérfanos. Lamentablemente ella necesita un psiquiatra. 38 muertos hay sus espaldas de su madre. Más de 1.200 millones de dólares se robaron. Yo creo que ella tiene que ir a hacerse ver con un psiquiatra porque no puede ver los delitos cometidos por su madre y el daño económico y los asesinatos y los crímenes de la exahumanidad que ha cometido.